...deuda histórica con muchísima gente. No se nos puede pedir que enterremos la historia cuando aún hay en las cunetas de este país miles de personas desaparecidas que no se sabe ni dónde están ni quiénes son. Alicia Domínguez Pérez, historiadora. Buenas noches. Parece de una lógica aplastante. La historia está ahí y no podemos ni enterrarla, ni olvidarla. Pero, claro, no se trata de reabrir heridas como algunos dicen, se trata, por el contrario, de cerrarlas. Y cerrarlas con verdad, con justicia, con reparación. Y para hablar de esto, justamente, están, como cada noche de domingo, cuatro invitados. Manuel Jiménez Barrios, buenas noches. Muy buenas noches y encantado de estar aquí. Es usted de Chiclana, de donde fue alcalde, y ahora es consejero de Presidencia, Administración Local y Memoria Histórica, además de vicepresidente de la Junta de Andalucía. La memoria histórica dependía antes de cultura y después de aprobarse la ley, en junio, creo, del año pasado, pasó a depender de Presidencia. Por fin, 40 años después, ¿se va a tomar en serio la memoria histórica? Bueno, yo creo que la simbología de lo acontecido y de lo que has contado es clara, ¿no? Llevarlo a Presidencia es precisamente para darle visibilidad y para que fuera muy transversal en el Gobierno y no fuera solo parte de un departamento, sino que sea un objetivo, porque tampoco hay que sustraer a decir que Andalucía es pionera en este asunto porque entiende que es de justicia. Y tal como ha sido, el primer año de vigencia de esta ley ha habido recientemente un acontecimiento de intercambio en Pamplona, donde todos los que están dedicados a esta importante tarea pusieron de manifiesto que Andalucía en el momento va por delante. Lo cual no significa ni que esté todo hecho ni que sea suficiente. Justamente es un impulso para seguir trabajando. Claro, porque hay todavía, como dicen los historiadores, como 50.000 cadáveres en las cunetas y en las fosas comunes. Acabamos de publicar el mapa de fosas de Andalucía, que también es un hito, en el sentido del conocimiento de la realidad, hasta donde se puede alcanzar desde el punto de vista de la colaboración de los ayuntamientos, las universidades, el movimiento memorialista, los familiares y todo aquello que ha servido para ir documentando un mapa de las fosas en Andalucía, que da casi un total de unas 700 y pico de ellas, que estén datadas y documentadas. Por supuesto que probablemente habrá algunas más, pero desde luego parece muy necesario tener esa importante herramienta en las manos del movimiento memorialista y de la administración para saber y conocer realmente lo acontecido. Vamos a hablar en serio de ese mapa de fosas, de los presupuestos que hay para las exhumaciones, etc. Pero antes quiero presentarles al resto de los invitados José Chamizo de la Rubia. Muy buenas. Muy buenas noches. Pepe Chamizo fue defensor del pueblo andaluz durante muchísimos años. Toda la vida, desde chico. No, porque antes era sacerdote. Soy sacerdote todavía. Hay un interés que deje de ser cura que es raro. Y después de eso te dedicas a escribir, creo, ¿no? Yo me dedico, además de escribir, tengo una asociación, me llamo Voluntario por Otro Mundo, que trabaja con los estutelados de más de 18 años, a los que la Junta no puede darle una respuesta. He trabajado con los presos indigentes, que son los que no tienen nadie. Yo sé que eres un activista. Sé que eres un activista. Sí. Cuando era defensor del pueblo llegaban peticiones de familiares, de víctimas. Claro, claro. Y se impulsaron muchas iniciativas. Pero no había una legislación adecuada. No había una legislación. Sí, había algo... Decreto. Que no recuerdo bien cómo se llamaba un decreto, por el que algunas personas podían ampararse. Aquello se veía más como un tema económico, en un momento dado, es que como lo que realmente has planteado tú y plantean las asociaciones memorialistas de justicia, verdad, y reparación, ¿no? O sea, ya afortunadamente hay una ley, está aprobada fundamentalmente... Bueno, estaba la ley de Zapatero, ahora está la ley de la Junta de la Lucía. Sí, no, la ley andaluza, digo que sí es importante, la ha aprobado la izquierda, digamos, del Parlamento con la abstención de los dos partidos más de derecha, digamos, Ciudadanos y el Partido Popular. Una ley importante que probablemente esté retrasando mucho su aplicación. Pero bueno, para eso estamos aquí, para dialogar con el vice. Y por eso está aquí también José Luis Cabello. Buenas noches, José Luis. Hola, buenas noches. Que eres presidente del Foro por la Memoria Histórica de la Axarquía. ¿Qué hacéis, qué mérito tienen las asociaciones memorialistas en el impulso de la ley, en el impulso de la recuperación de la memoria histórica? Yo sé que en la Axarquía hacéis actos, sobre todo los relacionados con la desbandad, que fue un genocidio, como vosotros lo calificáis, y eso lo conozco bien. Sí. Pues, ¿qué hacemos? Darle normalidad a este debate. Que sea un debate serio, maduro, profundo, honesto, y que genere una cultura de la verdad. No debemos hacer, y han estado haciendo hasta ahora, pues, implicarnos en las exhumaciones, costear las exhumaciones, con los familiares, eso es lo que la ley y la justicia deben hacer. Pero nosotros, lo otro es lo que tenemos que hacer. Por resumir. Ya, y vosotros tenéis una trayectoria larga, ¿no? Sí. ¿Cuándo empezaste ahí a funcionar como foro? Como foro a principios del año 2000, empezamos a funcionar. 18 años. Bueno, 18, algo menos. ¿Era difícil entonces? Era difícil como asociación, pero como somos hijos o familiares o allegados de personas que sufrieron la represión, en los distintos términos que pueden sufrirla, desde asesinatos, desde niños robados, desde, en fin, todo. Pues, claro, nosotros hemos tenido en las casas, en la mesa camilla, hemos conocido eso desde pequeñitos y eso quizás, quizás no ha dado ese plus para meternos y para exigir. Y antes de que, por ejemplo, la ley de Zapatero del año de diciembre de 2007 apareciera, ya teníamos escrito, presentado, ya teníamos pedido en la fosa de los cementerios el que aquello se rehabilitara, íbamos y la encalábamos a aquellas paredes que había allí porque aquello. O sea, muchos testimonios, hemos metido el hombro a las personas mayores que necesitaban desahogarse. Hemos hecho que las familias conocieran hechos que hasta que nosotros nos metimos en esas casas no conocían. Ha habido familiares que no conocían. Lo más importante, me parece a mí, de este debate sobre memoria histórica son las víctimas. Vanessa Perondi, buenas noches. Buenas noches. Vanessa es documentalista, coautora, junto a Sara Gallardo, que está aquí en el plató del documental que vamos a ver a continuación y que se titula Víctimas sin llanto. La base del documental son los testimonios de las víctimas, que algunos son sobrecogedores. ¿Cómo lo abordabais vosotros? Bueno, pues yo soy periodista también y cuando uno empieza a investigar la represión en su entorno más cercano y empieza a conocer casos, te das cuenta de que detrás de cada fusilamiento o detrás de cada encarcelamiento, exilio, siempre hay una familia y siempre hay una mujer que está ahí detrás intentando sacar a los que se quedan adelante. Entonces, Sara y yo quisimos poner el foco en esa intrahistoria que hay detrás de ese fusilamiento, esa pérdida, esa represión y bueno, pues a partir de ahí construimos un documental de relatos individuales que en definitiva hacen un relato común y que hemos tenido la suerte de proyectar en distintos puntos de Andalucía y en el resto del país y hemos visto que hay muchísimas víctimas sin llanto en este país todavía. Y en ese periplo, solo por la Bahía de Cádiz que es donde prácticamente os centráis, ¿no? Efectivamente, la represión, como bien sabéis, en la provincia de Cádiz es muy heterogénea, ¿no? Y en la Bahía de Cádiz fue inmediata. Habéis traído aquí otros documentales de otros compañeros de Cádiz hablando sobre las... como tres días de julio, ¿no? Hablando sobre la rápida, el golpe de Estado, los rápidos que fue allí, el poco tiempo que tuvieron de resistencia. Entonces nos centramos en ese espacio geográfico, pero en todo caso, las historias que ella cuenta luego han tenido la virtualidad de ser común a muchísima gente, a otras zonas de Andalucía donde la represión fue distinta, a otras zonas de España donde la represión no tuvo nada que ver, pero la situación de las mujeres y la situación de las familias es común, como quedaron. Pues vamos a ver el documental Víctimas sin llanto de Sara Gallardo y Vanessa Perondi que a mí, algunos de los testimonios, me han conmovido de verdad. Y luego regresamos al coloquio. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!